Se estableció un foro de inversiones Ecuador Open for Business en España, donde se expone al país su potencial para atraer inversiones, oportunidades y empresarios interesados en invertir en Ecuador. En este foro en Madrid, España, se contó con la presencia de 170 empresarios interesados en temas de inversión y clima de negocios, en donde se profundizó las excelentes relaciones bilaterales económicas, políticas y sociales entre ambos países. Declaraciones del Ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Julio José Prado. Estamos aquí haciendo Ecuador Open for Business en Madrid. Este es un evento de un día entero que además se complementa con reuniones bilaterales de inversión, de producción durante más de dos días. Nos encontramos aquí con cinco carteras de Estado, cuatro ministros, dos viceministras, para presentar todo el portafolio de inversiones que tiene el Ecuador. Tanto el entorno macroeconómico, el entorno para hacer negocios y proyectos específicos en los cuales empresas españolas pueden participar inmediatamente en licitaciones y también en inversiones privadas directamente.